Hola a todos, mi nombre es Leidy Acosta, soy de Moncherí Repostería. El día de hoy queremos enseñarles a hacer Cupcake Design, un diseño exclusivo para ustedes. Y los invito por favor a que vean los ingredientes que vamos a usar el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, para el día de hoy vamos a usar fondant. Necesitamos un rodillo. Entonces lo primero que vamos a hacer es estirar el fondant para poder sacar un círculo perfecto, que es con el que vamos a decorar, que es igual al tamaño, como le enseñé en este, a un cupcake. Como estamos en la casita muchas veces no tenemos las herramientas especiales que nosotros en repostería usamos como cortadores, entonces lo que podemos hacer es usar un vaso, ¿sí? Le podemos poner el fondant, bueno, primero lo vamos a cortar para darle más o menos el tamaño deseado. No importa cómo lo cortemos, no importa cómo lo cortemos en este momento, la idea es que nos quede más o menos pequeñito de la medida del vaso. Lo que vamos a hacer es colocarlo aquí, que tiene la circunferencia perfecta de la medida de un cupcake, y le vamos a cortar el borde con las tijeras. Le vamos dando la vuelta. No importa que no nos quede tan perfecto, porque para eso vamos a usar los estiletes, que fueron los que nosotros compramos. Hay estos especiales en goma. Entonces le vamos a dar la formita circular, lo vamos girando despacio. Hasta que obtenemos el círculo. En este caso yo ya tengo el mío, yo lo quise hacer en forma de estrellita, ¿sí? Entonces ahora vamos a usar, vamos a hacer un rostro rojo. Entonces en este caso vamos a moldear el fondant para poderle dar movilidad, que nos quede suave para moldearlo. Y ya en unos minutos aplicamos la tinta que vamos a usar. Bueno, entonces vamos a continuar con el fondant, vamos a darle color. Entonces aquí lo tenemos blanco, entonces con las tintas que nosotros usamos comestibles le vamos a dar color. Entonces en este caso como vamos a hacer unas rosas, vamos a hacer rosas rosadas y moradas. Entonces le aplicamos una gotica y este mismo va a dar color. Lo amaldamos, ¿sí? Y le van a dar color. Así, lo amaldamos así, lo estiramos. En este caso ya tengo unos colores preparados. Les había preparado el color morado y el color rosado para poder empezar a trabajar ya. Entonces lo que vamos a hacer es moldearlos, hay que darle calorcito al fondant para que quede suave. Aquí se me rogó un poquito, vamos a limpiar con un pañito para que no nos vaya a manchar el diseño. Hacemos bolitas para poder ir trabajando. Entonces aquí voy a poner la rosada y la moradita y aquí tengo mi tapa que ya les había enseñado anteriormente. Para hacer las rosas vamos a sacar un pedacito, pequeñito, esto es como si estuvieran trabajando plastilina. Y hacemos un círculo. Siempre hay que hacer un círculo para los ojos, para la nariz, para hacer las orejas, en caso de que vayamos a hacer un rostro. Para cualquier cosa hay que hacer primero un circulito. Luego le vamos a dar forma horizontal. Entonces le hacemos así con la manito. Y lo aplanamos con el rodillo. Entonces lo estiramos. La idea es que si lo estiramos mucho se nos va a pegar así como se me pegó aquí a mí. Entonces la idea es no estirarlo tanto, irle dando la vuelta e irlo estirando. Irle dando la vuelta e irlo estirando. Lo hacemos así, le damos la vuelta, lo estiramos. Volvemos y lo hacemos así, lo estiramos. Si se nos pega mucho en la mesa o en el tipo de tabla que estemos trabajando, entonces lo que hacemos es rociar así harina de trigo. Con el fin de que no se nos vaya a pegar a la misa. Seguimos estirando. Hasta lograr el largo que ustedes deseen y el ancho que deseen, ¿no? Porque es dependiendo del diseño que quieran trabajar. Bueno, como ya está estirada totalmente, lo primero que vamos a hacer es generar como una curvita hacia adentro, ¿sí? Y lo vamos a ir enroscando poquito a poquito, lo vamos enroscando, lo vamos enroscando. Y aquí tenemos un rollito. Entonces, puede ser con las tijeras, está bien, o puede ser con un bisturí. Lo cortamos por la mitad, lo oprimimos abajo para darle forma a una rosa. Y lo que hacemos con el bisturí, que está aquí, le cortamos los pétalitos para dejarlos hacia afuera. En este caso les voy a enseñar, aquí doblo uno. Doblamos la hojita. Volvemos a cortar acá. Doblamos la hojita para que sea una rosa abierta. Listo. Si vemos que de pronto está quedando muy larga, entonces lo que hacemos es volverla a cortar. De acuerdo al diseño que tengamos. Si de pronto la quieren un poco más fuerte, o sea, más dura, entonces le aplicamos algo que se llama CMC, que es un polvito parecido al de la harina, pero es para que tenga consistencia, para que no se nos vaya a derrumbar tan rápido. Entonces, en este caso con el pegante y con los estiletes, vamos a abrirle un huequito a la base. Entonces, acá, para poderlo pegar. Entonces, ya cuando tenemos el espacio donde las vamos a pegar, las empezamos a colocar. De esta forma, si las queremos que se vean a 360 grados o si las quieren acostadas. Vamos a hacer otra rosadita. Vamos a hacer otra rosadita. Por ejemplo, dejar enroscadita, cerradita la rosa. Y volvemos y abrimos así, así el culito. Vamos a hacer un ramillete de florecitas. Igual lo monteamos. Vamos a hacer unas más delgadas, otras más gruesas. Vamos a hacer unas más delgadas, otras más gruesas. Nos vamos ajustando, que quede como un ramito de rosas. Recuerden que somos Moncheri Repostería. Nosotros nos pueden encontrar en el fanpage Moncheri Repostería. En Instagram también como Moncheri Repostería. En la página web www.moncherireposteria.com.co Y nuestro correo comercial es comercial arroba moncherireposteria.com.co Ahí nos pueden escribir sugerencias, felicitaciones, pedidos. Recibimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a seguir haciendo nuestras rositas. Echemosle más harina, porque se nos está pegando el fondant. No hay problema que le apliquen harina. Esto no nos va a dañar el fondant, para nada. Recuerden que todo lo que usamos es totalmente comestible. Vamos a poner otra rosita. Vamos a poner otra rosita. Bueno, entonces lo que podemos hacer es colocarle, por ejemplo, para la mamita. Entonces le vamos a colocar un lazo. Entonces lo que vamos a hacer es estirarlo. Hacer el círculo, como ya les había comentado, siempre para todo vamos a hacer círculos. Luego estiramos. Vamos a dejarlo largo, porque vamos a encerrar las rosas. O sea, ya hicimos nuestro ramo. Lo seguimos amoldando más larguito. Medimos, que podamos encerrarlo, ¿no? Nos toca más larguito. Si no se nos facilita en la mesa en que estamos trabajando, pues lo hacemos en la mano. Con mucho cuidado, que no se nos vaya a romper. Más o menos así se da. Listo. Vamos a hacer otro lacito igual de largo, con el otro color, con el color que ustedes prefieran. Un circulito. Un circulito. Lo estiramos. Suavecito. Cada vez que se nos vaya alargando, más suave, porque se nos puede quebrar. Y nos tocaría volverlo a hacer. En este caso estoy trabajando con dos colores. Por si de pronto en la casa solamente de pronto los materiales, no compramos todos los materiales. Pero pues podemos trabajar con el verde, el café. Hay muchos colores de tintas. Hay fluorescentes, hay de neón. Entonces los unimos y lo que vamos a hacer es como si fuéramos a hacer una trenza. Entonces lo quebramos así, como si fuéramos a unir dos lombricitas. Así. Así. Y quedó el lacito. Entonces ahora lo vamos a pegar alrededor. ¿Cómo lo vamos a pegar? Con el pegante especial y con un pincel. Puede ser uno delgadito. La idea es que quede a ras para que no se nos vaya a manchar el fondant. Porque siempre los tintes sueltan color. Entonces hay que ser muy delicados con el trabajo. Por ejemplo, en este caso nos pasó. Entonces, pues también hay que ser recursivos. Entonces vamos a hacer el lacito. Para tapar de punto esas imperfecciones que a veces nos pasan. Es normal. Mientras aprendemos a manejar el fondant. Acá le pegamos el lacito. Lo cortamos con el bisturí. Aquí es con cuidado porque le pueden cortar la tapa. Entonces muy como en diagonal cortamos los pedacitos que nos sobren. Así. Y lo terminamos de pegar con el pegante especial. Con el pincel. En este caso voy a usar uno más gruesito. Porque está muy delgado. Y le damos hornita al ramito. Si le queremos dar brillo, le podemos dar brillito con el agüita. Pero muy poquito. Porque nos va a soltar el color, como ya les había dicho anteriormente. En este caso le vamos a dar brillito. Muy suave. Así. Y en este caso, por ejemplo, yo se lo quiero regalar a mi mamá. Entonces vamos a escribirle algo muy lindo con los marcadores de tinta comestible. Que es muy importante. Entonces yo voy a usar el verde. Y le vamos a escribir una frase muy especial. Así. Bueno, aquí está el diseño. Es un diseño muy sencillo. Ustedes le pueden elaborar más cositas. Le podemos colocar punticos. Para que sea más llamativo. Tipo tarjeta. Lo podemos colocar en el cupcake. ¿Sí? O tenemos otros diseños más especiales. Por ejemplo, como estos cupcakes que tenemos acá. Tenemos el come galletas. Tenemos los muñequitos de app. Hacemos rosas. Hacemos personajes para Halloween. Para diciembre. Lo hice sencillo para que ustedes lo puedan elaborar en casa. Y mientras le van cogiendo confianza. Y puedan hacer después unos diseños espectaculares. Como nosotros les traemos estos el día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estamos en Instagram como Moncheri Repostería. En Facebook. En fanpage Moncheri Repostería. Nos encuentran nuestras redes sociales también en la página web. Como www.moncherireposteria.com.co Ahí en nuestra página web tenemos Whatsapp, tenemos Twitter, tenemos Facebook para que nos escriban. Y para que nosotros también les podamos dar algún tip, algún consejo para algún regalo especial que quieran dar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!